Como sabéis, los residuos plásticos son un problema para todos. Os vamos a presentar la solución REVE. A través de un proceso de catálisis y pirólisis, vamos a transformar el residuo plástico en combustible. Una vez que la hemos cerrado, la ponemos en funcionamiento. Es muy sencilla a manejar gracias al panel digital, comprobamos todas las temperaturas, damos a confirmar y confirmamos todos los parámetros. Le damos a comenzar. Comienza el proceso de calentamiento, a través del cual, con el gas licuado procedente del residuo de plástico, vamos a conseguir misoil, que se compone de gasolina, diésel y keroxeno. Al poco tiempo, obtenemos el misoil, que puede utilizarse directamente en quemadores industriales, calderas, calefacciones. También podemos meterlo en un generador y producir energía eléctrica. Si lo destilamos a diferentes temperaturas, conseguimos la gasolina, el diésel o el keroxeno, que nos va a servir para todo tipo de vehículos, coches, barcos, aviones. De esta manera, de un residuo de los más contaminantes, conseguimos energía. Gracias. 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 Gracias.